Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe el día de hoy en una edición más de su noticiario What Informa. Le doy la más cordial bienvenida desde el estudio de televisión universitaria en el campus Ciudad Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta semana de celebración iniciamos enviando un afectuoso saludo a los docentes de esta máxima casa de estudios quienes día a día brindan su dedicación y esfuerzo al crecimiento profesional de los universitarios tanto en las aulas como fuera de ellas. Durante esta media hora de transmisión le tenemos todos los detalles del Congreso de Comunicación titulado Yo Comunico que realizó la Facultad de Derecho Victoria con conferencias, talleres e interesantes paneles. Por otro lado traemos para usted la celebración que la UAD les brindó a las mamás y a los maestros sindicalizados en su día. Quédese con nosotros, vamos con los avances. Recibe el rector José Andrés Suárez Fernández a universitarios ganadores del Campeonato Nacional de Robótica. Rogelio Castillo Guayet toma protesta como director para el periodo 2018-2022 de la UAMC. Se celebró el Día del Comunicador en la UAD con el evento Yo Comunico. Festeja la UAD a mamás y maestros sindicalizados en su día. Bien, vamos con la información detallada en voz del equipo de reporteros de este su noticiario. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, recibió estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, ganadores del Campeonato Nacional de Robótica, lo que les da el pase para representar a México en el Certamen Internacional en Brasil. Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, representada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, obtuvo el primer lugar en el Torneo Mexicano de Robótica en su edición 2018 que tuvo como sede al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El rector José Andrés Suárez Fernández recibió en sus oficinas a los campeones Félix Alejandro Herrera Atilano, Julio Alexis López Sánchez, Iván Enrique Cavazos Grimaldo y Joshman Rafael Antunes Medina, a quienes expresó su felicitación y reconocimiento. Los estudiantes del octavo semestre de Ingeniería en Telemática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias comentaron al rector acerca de su participación en este encuentro nacional al que asistieron asesorados por sus profesores Alan Díaz Manríquez y José Hugo Barrón Zambrano. Acompañados por el director de este plantel, Hugo Silva Espinosa, expusieron los detalles de cada una de las rondas que fueron ganando hasta llegar a la final en la categoría, con robots que diseñaron y programaron con base a las reglas de la competencia organizada por la Federación Mexicana de Robótica. Comentaron que tras ganar el primer lugar, lograron también el pase para representar nuevamente a México en el certamen latinoamericano a celebrarse en la ciudad de Joao Pessoa, capital del estado de Paraíba, en Brasil, durante el próximo mes de noviembre. Por su parte, Alan Díaz Manríquez destacó que el equipo de la UAD refrendó su primer lugar en el torneo celebrado recientemente en la ciudad de Monterrey, que reunió a 25 equipos de instituciones como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Lasalle, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad de Campeche, Universidades Politécnicas y Tecnológicos, entre otras. Atestigua el rector José Andrés Suárez Fernández la toma de protesta de Rogelio Castillo Hualle como director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades para el periodo 2018-2022. La Universidad Autónoma de Tamaulipas transita por la vía de la excelencia académica y esta debe ser una prioridad en todos los planteles que conforman esta casa de estudios. Así lo afirmó el rector José Andrés Suárez Fernández al encabezar la ceremonia en la que Rogelio Castillo Hualle tomó protesta como director de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. El rector lo exhortó a fortalecer la unidad, pero sobre todo a seguir impulsando los canales que promueven el desarrollo académico de esta casa de estudios. Ante la comunidad que conforma este plantel, el rector Suárez Fernández reconoció el trabajo que han sostenido los directivos, académicos, estudiantes y personal administrativo para fortalecer su calidad educativa y subrayó que se deben ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades para su desarrollo profesional. Por su parte, luego de rendir la protesta estatutaria como director de la llamada UAMSE para el periodo 2018-2022, Rogelio Castillo reconoció el respaldo de la gestión rectoral para que este plantel siga avanzando con éxito en el aseguramiento de la calidad de la enseñanza en temas relacionados a la educación que ofrece la UAT. Con diversas actividades académicas y culturales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el evento Yo Comunico, con el cual la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria conmemoró el Día del Comunicador. Como parte de la conmemoración del Día del Comunicólogo, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el evento Yo Comunico, a través de conferencias, talleres y paneles dirigidos a los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El encuentro académico, que tuvo como objetivo reflexionar en torno al papel del comunicólogo en el escenario laboral actual, inició con la conferencia magistral Emoción es generacional, dictada por Pedro Miguel Roldán Molina, quien es especialista en diversos temas, además de ser investigador. Además, se realizaron talleres simultáneos sobre diversos tópicos como periodismo, locución, marketing digital, así como temas relacionados con la comunicación y los medios masivos que fueron llevadas por especialistas, muchos de ellos egresados de las aulas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El evento fue inaugurado por el director de dicho plantel universitario, Enrique Alfaro Dávila, quien reiteró el compromiso de la UAD por seguir fortaleciendo la educación que se imparte a los jóvenes que serán los especialistas del futuro. En estas acciones, dijo que los programas académicos tienen una permanente actualización y se fomentan este tipo de eventos que son puente para que los egresados de la carrera compartan sus experiencias con los estudiantes. Con la presencia del rector José Andrés Suárez Fernández, el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAD celebra el Día de la Madre y el Día del Maestro. En una tarde de convivencia, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas encabezó el festejo del Día de las Madres y Día del Maestro a catedráticos miembros del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, evento que acrecienta el acercamiento con el gremio. En la oportunidad donde se dio el saludo fraterno al líder universitario, los miembros de la mencionada agrupación sindical destacaron el apoyo recibido por la administración que cabeza Suárez Fernández, a la cual mencionaron dan su total adhesión toda vez que se busca el mejoramiento de la clase académica de las mamatas de Tamaulipas. Con la presencia de los directores de las escuelas del Campus Victoria, después de la comida se llevó a cabo la tradicional rifa de regalos a los maestros asistentes, la cual fue toda una fiesta que hermana y estrecha lazos de amistad, todo en beneficio del ambiente que priva en la máxima casa de estudios de Tamaulipas. Bien, vamos ahora con Mauricio Zapata, quien nos dará un recorrido por los campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esto es Breves What? Estas son las breves en un recorrido por los campus universitarios. Comenzamos. Los diferentes planteles de esta casa de estudios en toda la entidad comenzaron sus procesos de entrega de fichas para los cursos propedéuticos a alumnos de nuevo ingreso. Si eres aspirante a cursar alguna de las carreras que oferta la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acércate al plantel al cual deseas ingresar para que verifiques las fechas y los requisitos que solicitan. Que no se te pase. Conferencias, cursos, talleres, concursos y exposiciones de proyectos formaron parte de la Semana de la Ingeniería 2018 que organizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siger en el Centro Universitario Sur. Las actividades con diferentes temáticas y ponentes estuvieron dirigidas a los estudiantes de las carreras que se imparten en este plantel. La unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode llevó a cabo el primer foro de investigación temprana en donde se mostraron los trabajos de investigación de los estudiantes de las carreras de economía, comercialización y electrónica en sus etapas iniciales y tiene como objetivo motivar a los alumnos en el interés por la investigación, promover e impulsar los estudios e investigaciones tempranamente. En el marco de las actividades académicas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU, se llevó a cabo la exposición de maquetas de residencias con el objetivo de presentar el trabajo realizado por los alumnos del plantel en la que mostraron los conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos durante su formación académica. Con la finalidad de ofrecer a los estudiantes un acercamiento a las oportunidades del mercado laboral, se llevó a cabo la Feria de la Empleabilidad, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde cientos de jóvenes de licenciatura y posgrado de los planteles del Centro Universitario Sur asistieron a las distintas actividades que se desarrollaron a través de conferencias, exposiciones de empresas y empleadores, bolsas de trabajo, entre otras actividades. Hasta aquí las breves Watt, continuamos con más información del quehacer universitario. Este mes de mayo, donde celebramos el Día de la Madre y el Día del Maestro, deseo felicitar calorosamente a todas nuestras madres universitarias, así como a las maestras y maestros que con su diario quehacer, hacen grande a nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. A todos, muchas felicidades. Alumnos y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presenciaron las conferencias Emprendedurismo y Finanzas Personales que el Grupo City Banamex disertó a la comunidad de esta casa de estudios, a fin de fortalecer la economía familiar de los universitarios. El Grupo City Banamex disertó la Conferencia de Finanzas Personales, dirigida a alumnos y personal administrativo y docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como parte de las estrategias de vinculación que promueve el rector José Andrés Suárez Fernández. En esta conferencia, se sensibilizó a los asistentes sobre la importancia de la planeación financiera y brindar elementos para la toma de decisiones que permitan el ahorro y la inversión a través de una guía práctica que incluye la elaboración de un presupuesto, así como el manejo responsable de seguros, fondos de ahorro y tarjetas de crédito, con el propósito de mejorar su calidad de vida. Con estas acciones, tanto la UAT como la empresa bancaria informaron sobre las estrategias aplicables a las finanzas personales de estudiantes y profesionistas para que aprendan a emplear los diferentes productos que un banco ofrece. En evento desarrollado en las instalaciones del Centro de Excelencia del Campus Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que fue transmitida por videoconferencia al resto de los centros universitarios, se les dio una muestra de cómo mejorar su economía personal en bien de ellos mismos. Con ello, buscan generar esta cultura en beneficio de los universitarios al promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a individuos de todas las edades y condiciones socioeconómicas tomar decisiones que les den mayor bienestar. En la conferencia, se detalló que el conocimiento del dinero y del ahorro debe ser básico para todo ciudadano, porque una sociedad bien informada sobre estos temas dispone de instrumentos valiosísimos para planear su destino y cimentar su autonomía y soberanía. Además, se reconoció su interés y apoyo de ambas instancias en la generación de materiales que posibilitarán usar las nuevas tecnologías a fin de sacarles el mayor provecho y resolver los problemas que enfrenta la sociedad. La UAD celebra a las mamás del Sindicato Único de Trabajadores de esta casa de estudios con una mañana de convivencia, regalos y música. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, como cada año, celebró a las mamás pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores en su día en cada uno de los campos que lo conforman. Directivos de la Administración Central de la UAD y dirigentes de las diferentes zonas del Subtuat acompañaron a la maestra María Cristina Canales de Suárez, esposa del rector José Andrés Suárez Fernández, durante su mensaje de felicitación y reconocimiento hacia las festejadas por su ardua labor como trabajadoras y madres, al mismo tiempo que les agradeció su dedicación para esta casa de estudios. Además de un ameno almuerzo para celebrar tan importante fecha, las homenajeadas recibieron un obsequio personal de parte de la institución, teniendo la oportunidad de participar en la rifa de regalos como electrodomésticos, refrigeradores, salas, comedores, microondas, computadoras portátiles, entre muchos artículos más. Música acorde a la celebración amenizó la mañana dedicada a las madres universitarias, quienes se dejaron consentir y disfrutar de una grata convivencia. Con la participación de secundarias del Estado se celebró en la UAD la etapa estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica. Una de las premisas que contempla la Universidad Autónoma de Tamaulipas es el apoyo a la actividad académica. De este modo es que con una alta participación estudiantil se llevó a cabo la etapa estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, actividad celebrada en las instalaciones de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades. Lugar de convergencia para alumnos de secundaria de diferentes escuelas públicas y privadas de nuestro Estado, donde por supuesto el objetivo es alentar el gusto por las matemáticas para así obtener a los mejores talentos para futuros encuentros de este tipo que promueven el estudio y dominio de las llamadas ciencias duras y por consecuencia la participación de más alumnos en este tipo de eventos. En el concurso cabe destacar el papel que hicieron alumnos de instituciones de todos los municipios de la entidad, como la Escuela Secundaria General del Municipio de Gómez Farías, licenciado Aarón Saenz Garza, Escuela Secundaria Juan Camacho de Ciudad Mante, Secundaria Número 1 Manuel Ávila Camacho del Milo Municipio, Escuela Secundaria General Benito Juárez García de la Municipalidad de Ocampo, Colegio La Salle Victoria, entre otras. Además, estos concursos permiten a los jóvenes estudiantes conocer y convivir con compañeros de su nivel de estudios en Tamaulipas, además de generar oportunidades para trascender en el ámbito nacional a medida que avanzan los exámenes a otros niveles estudiantiles y con mayor grado de dificultad para los participantes. Es de esta manera que la universidad estrecha lazos de vinculación académica y de promoción de las ciencias en todos sus ámbitos para beneficio de la sociedad tamaulipeca y de México. Bien, agradecemos a Patricia Lara que nos presenta un reportaje realizado por investigadores de la Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. La biotecnología es un área multidisciplinaria en la cual se involucran diferentes aspectos relacionados con la tecnología, con las ciencias biológicas, la bioquímica, la genética y en sí es una disciplina que permite la generación de bienes y servicios a partir del uso de seres vivos o sus derivados. En esta ocasión Alejandra Coronado nos presenta el trabajo que se realiza en el Instituto de Ecología Aplicada de la UAD sobre este tema. Acompáñenme a verlo. ¿Se imagina el sabor de un gusano, de un chapulín o de cualquier insecto? En México y muchas partes del mundo el consumo de insectos por parte del ser humano es una práctica ancestral relacionada con la religiosidad, la medicina y la nutrición. A esta práctica se le llama entomofagia. La entomofagia involucra el consumo de insectos como un alimento. Cuando hablamos de biotecnología no basta con colectar insectos y consumirlos, sino que involucra evaluar qué insectos, cómo procesarlos, en qué condiciones, cómo conservar los nutrimentos, qué tipo de nutrimentos podemos obtener de ellos y cuáles nos aportan más elementos bioactivos benéficos para el ser humano. Se tiene registro de cerca de 2,000 especies de artrópodos o insectos que pueden ser consumidos por el hombre y otras especies que no son específicamente insectos, pero que su consumo es llamativo en el caso de la entomofagia. De hecho, hay insectos que pueden ser venenosos, otros pueden contener sustancias que nos provoquen irritaciones, alergias, entre otros. De hecho, son componentes que están asociados a la protección de ciertas especies de insectos. Algunos insectos pueden proporcionar grandes cantidades de proteínas, de grasas benéficas y otras propiedades nutricionales al ser humano. Pues se habla mucho de que la variación de los contenidos nutrimentales depende de la especie de insecto, del estado de desarrollo del insecto y de la alimentación que el insecto está teniendo. Algunos casos mencionan mucho a los ortópteros, los chapulines, las esperanzas, las grilletas, los grillos, como los insectos que tienen un mayor contenido de proteína en estado adulto. Por ahí también se maneja que algunas larvas de escarabajo son las que tienen la mayor cantidad de grasas benéficas. En el caso de las hormigas es una gran cantidad de proteína, igual que en el caso de los insectos, poca grasa. Por ahí se menciona un trabajo de ciertos minerales, como calcio, magnesio, pero no todas las especies estamos hablando de la hormiga chicatana. Dependiendo del tipo de insecto es su sabor o textura y pueden ser procesados o guisados con diferentes especies, condimentos y combinaciones de alimentos que disfrazan sus sabores y facilitan su consumo. Aquí en el laboratorio hemos trabajado con dos especies principalmente, que es Tenebrio molitor y con Terofila beltrani. El primero es una especie que se conoce desde hace mucho tiempo como un insecto que se puede consumir. Tenebrio molitor es un escarabajo que crece en las harinas, le pones ahí una dieta basada en papa, zanahoria y su harina normal integral y el insecto crece y se da básicamente por sí solo, realiza todo su ciclo biológico en los contenedores y de ahí se está obteniendo. Nosotros hemos experimentado con él dándole diferentes dietas a base de jamaica, porque la jamaica tiene muchos antioxidantes y lo que queremos es que el insecto aparte de que tenga las proteínas genere o acumule antioxidantes en su cuerpo, entonces yo me como al insecto y el insecto ya trae cierto contenido de antioxidantes que yo le incorpore, por así decirlo, que se le incorpora a través de la dieta. El consumo de insectos puede ser una alternativa alimentaria y el desarrollo de esta biotecnología es una línea de investigación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Victoria, te invita a la conferencia ¿Por qué conservar a los murciélagos, nuestros aliados alados? impartida por el doctor Rodrigo Medellín, investigador de la UNAM, conocido como el Batman mexicano. Este jueves 17 de mayo en el Teatro Universitario a la 1.30 pm. Entrada libre, te esperamos. Generar, transferir y aplicar conocimiento científico-tecnológico para la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y formar recursos humanos de alto nivel atendiendo las demandas sociales para el desarrollo del estado de Tamaulipas y la región es la misión del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien hoy nos abre sus puertas para conocer las áreas desde donde se generan investigaciones que trascienden en el estado y el noreste del país. El doctor Arturo Mora Olivo, director del Instituto, ha impulsado el desarrollo de cada una de las investigaciones que desde ahí se generan, acercando al estudiante y al investigador para retroalimentar los conocimientos y fortalecer la calidad de los proyectos. Nos encontramos en el Instituto de Ecología Aplicada, este es un lugar importante para nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, es un lugar donde se llevan a cabo investigaciones relacionadas con el área de ecología y los recursos naturales. Particularmente estamos ahorita en la colección conocida como el herbario, el herbario es un conjunto de plantas que están deshidratadas, disponibles para su consulta, hagan de cuenta que es una biblioteca, pero en lugar de letras van a encontrar ejemplares de plantas. La diversidad de razas de maíces criollos que existen en Tamaulipas es uno de los proyectos actuales que se desarrollan en el instituto, para ello se ha trabajado en proveer al investigador de los aditamentos necesarios para llevar a cabo su consulta y análisis. En este caso estamos en el cuarto frío que alberga una colección de maíces criollos, México es uno de los centros de diversificación de maíz más importantes, pues de hecho el más importante del mundo y Tamaulipas particularmente tiene una gran diversidad de maíces criollos, de razas. Entonces un proyecto importante que está llevando a cabo el doctor Mario Rocandio Rodríguez es precisamente tener una aportación sobre la diversidad de razas que existen en Tamaulipas de maíces criollos. Es una imagen donde la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, está apoyando los proyectos de investigación que tengan que ver con los maíces. Además de investigadores especializados, el Instituto de Ecología Aplicada brinda el apoyo a estudiantes que realicen su tesis en la materia, poniendo a su disposición laboratorios equipados y colaborando con sus profesores dentro de algún proyecto. Este es el Laboratorio de Biotecnología y de Genética, parte del Instituto de Ecología Aplicada. Muchos de los proyectos de investigación que tienen relación con estas áreas se llevan a cabo en este laboratorio. Ahorita estamos viendo aquí a la doctora Yolanda que está trabajando con el Chile Piquín, está bajando información para ubicar los puntos de colecta del material biológico que ellos colectaron en campo. Para conocer la interacción ecológica que existe entre las plagas y las plantas de cítricos, el Instituto de Ecología Aplicada ha edificado tres invernaderos equipados para buscar alternativas de mejora productiva en el centro de Tamaulipas, considerada una zona cítricola en el país. Tenemos tres invernaderos, en este caso estamos viendo algunas plantas de cítricos, algunas plantas de moringa, porque estas plantas tienen unas plagas, tienen ácaros. Los ácaros, al igual que otros organismos, pueden contribuir o pueden perjudicar a la salud de las plantas. Es importante que los investigadores conozcan cuál es la interacción ecológica que existe precisamente entre los insectos o los ácaros y, en este caso, las plantas de cítricos o de moringa, para el aprovechamiento que se quiere realizar de estos productos. Entre sus objetivos principales está el capacitar profesionistas mediante la implementación de planes de estudio a nivel maestría y doctorado, de tal manera que puedan desarrollar investigaciones originales que generen conocimientos básicos y aplicados, útiles para la solución de problemáticas ecológicas a nivel local, regional y nacional. Por hoy me despido, nos vemos hasta la próxima. Este mes de mayo, donde celebramos el Día de la Madre y el Día del Maestro, deseo felicitar calorosamente a todas nuestras madres universitarias, así como a las maestras y maestros que con su diario quehacer, hacen grande a nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. A todos, ¡muchas felicidades! El Cendiguat celebra a las mamás con un emotivo festival de música, poemas y talento, denominado Dulce Homenaje a Mamá. El Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró el Día de las Madres con un emotivo festival denominado Dulce Homenaje a Mamá, realizado en el Teatro Juárez de Ciudad Victoria. Con un escenario de dulces y caramelos, los maestros del Cendiguat dieron la bienvenida a las mamás homenajeadas que ansiosas esperaron la participación de sus hijos para comprobar su evolución física y psicomotriz en cada baile. Los alumnos Katia Denise Gutiérrez Ruiz, Aarón Ríos Cobos y Salvador Castillo Estrada dieron inicio con la celebración, declamando un emotivo poema titulado Dulce Madre Mía, la cual recibió el aplauso de los asistentes. Temas musicales como Mundo de Caramelo, El Cherif de Chocolate, Cumbia del Helado, Siempre Niños y Bombón dieron la pauta para que los pequeños universitarios hicieran gala de sus simpáticos movimientos y derrocharan ternura con su franca sonrisa y emoción de sentirse admirados por un gran público. Los directivos del Cendiguat, encabezados por Laura Margarita Ahumada López, cuidaron hasta el último detalle para que las mamás asistentes disfrutaran al máximo de la celebración y pudieran apreciar desde todos los ángulos la presentación de los pequeñines. Coloridos vestuarios y la magia que ilumina un festival infantil dibujaron en las mamis una sonrisa de orgullo y emoción al recibir las tradicionales mañanitas de parte de sus hijos y el personal del Sandy. Para cerrar con broche de oro, los pequeños alumnos entonaron una hermosa melodía en el idioma inglés como regalo para el ser más importante en su vida. Logra la alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la UAD, Úrsula Saray González Gárate, la medalla de oro en esgrima en la Universidad Nacional 2018. Asimismo tenemos información del torneo de la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la Máxima Casa de Estudios y de esto y más nos hablará Luis Sosa en Deportes en Corto. En este mes que celebramos a la patria y que consideramos el trabajo en su día, en que festejamos a todas las mamás y por supuesto a los maestros de esta gran universidad, me reporto listo con la información de Deportes en Corto de UAD Informa. La UAD ya alzó los lauros de campeón y fue precisamente en la disciplina de esgrima, donde Úrsula Saray González Gárate lo hizo de nuevo y escribe con letras mayúsculas el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas al quedarse con el oro del mencionado deporte. Se impone a las mejores del país en el evento que, como ya lo mencionábamos, reviste importancia nacional e internacional. La Autónoma de Tamaulipas tiene oro en sus venas estudiantiles. Felicidades Úrsula González Gárate por este logro deportivo. Pues como es de su conocimiento, querido público, la pasión deportiva en los campos de fútbol americano de la universidad sigue en marcha, esto en el torneo Lufaguá 2018 en la Liga Categoría Juvenil A. Y es que los equipos, tanto varoniles como femeniles, se hacen sentir en los empastados del Campo Victoria, en sus compromisos y, por supuesto, en el accionar de cada uno de los encuentros, en donde ha estado muy bueno. Toros, titanes, zorros, chargers, piel de rojas, venados, fénix y alispones buscan hacer de la competencia toda una gala de poderío deportivo en la justa varonil, donde toros y titanes no quieren dejar el primer lugar. Por su parte, en la categoría femenil no cambia mucho la situación. Vaqueras, Trabajo Social, Panteras, Alces, Guerreras, Pats, Tejanas, Veterinaria, Cevete 24, Jaguares y Linces dicen aquí estamos y queremos ser también la número uno. Y según vemos, los partidos de conclusión traerán consigo muchas emociones a quienes seguimos cada juego de los campos dedicados a la mencionada actividad de esta, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y seguimos los pasos de los pequeñines que vuelven a la carga en el torneo que organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE. Los seres de la UAT, en su versión infantil, quienes no olvidemos, quieren refrendar el campeonato obtenido el año pasado en el mencionado circuito deportivo. Muy bien dirigidos y muy motivados los niños del Centro de Desarrollo Infantil de esta, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, van con muchas ganas en cada partido al que se presentan. Encuentros celebrados en la canchita Enrique Borja del Complejo Deportivo Adolfo Ruiz Cortines, en Ciudad Victoria, donde claro que los padres de familia también se hacen sentir en apoyo a las futuras promesas del fútbol sóccer universitario. Ya con esto concluimos esta participación en la que mostramos que el deporte en la UAT no para. A quienes participan, así como a quienes lo organizan, aplaudimos su entusiasmo. En UAT Informa tienen un espacio asegurado para difundir sus logros. Me dio mucho gusto saludarlos. Hasta pronto. Bien, estas fueron las noticias de la semana en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Lo invito a que visite y se una a nuestras redes sociales para que disfrute del material que cada semana tenemos para usted. A nombre de quienes lo hacen posible, agradezco el favor de su atención y lo esperamos la próxima semana con más noticias universitarias. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!